Y como me duele De estar tan lejos Y a la vez Cerquita, cerquita Verdario, verdario Comprendo que las distancias Pueden ser causa del olvido Comprendo que las distancias Pueden ser causa del olvido Pero yo tengo más ansias De ver a lo más querido Pero yo tengo más ansias De ver a lo más querido Como extraño el hogar De Cecilia, su compañía Como extraño el hogar De Cecilia, su compañía Sin poderme regresar Lentamente pasan los días Sin poderme regresar Lentamente pasan los días De Cecilia, su compañía De Cecilia, su compañía Quiero besarla con ansia y no puedo que dolor Quiero besarla con ansia y no puedo que dolor Porque millas de distancia me separan de mi amor Porque millas de distancia me separan de mi amor El amor se valora cuando uno se va del nido El amor se valora cuando uno se va del nido Aunque sé que ella me adora, parece que la he perdido Aunque sé que ella me adora, parece que la he perdido